¡Oles! Bienvenidos a este espacio de relajación, paz y tranquilidad. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a El Frogue. Bienvenidos a este juego que hace el nombre como juego de palabras entre la rana, que va a ser nuestro protagonista, y Rogue, que por supuesto es nuestro género preferido e invaluable que tenemos acá en nuestro canal, que son los Roglics. Sé que aquí vamos a tener un Roglic de ranas, básicamente, pero ¿cuál es su particularidad? Que va a ser como una especie de bullet hell en el cual nosotros vamos a tener que esquivar balas a lo loco, pero atención, porque Uker no sabe muy bien dodgear, Uker no sabe bien jugar los juegos de acción porque no tiene suficientes reflejos y manos, porque ya está mayor y grande. Entonces este que tiene, tiene una particularidad muy importante que es por turnos, y que vamos a tener que planificar nuestros movimientos por turnos para que después se ejecuten, y poder esquivar y parecer que somos unos grandes ninjas, rana ninjas, pero lo que estamos haciendo es utilizar nuestro cerebro con un momento bala de alguna manera, que vamos a utilizar para poder esquivar todo lo que nos tiren en la cara. Básicamente va a ser un Roglic medio plataformero, pero por turnos en definitiva. Y un Roglic por turnos acá es palabra sagrada. Como es sagrado también el reconocimiento a todos los miembros, que le agradezco un montón, que son los verdaderos patrocinadores de este canal y de este video. Agradezco también al desarrollador, que si no me equivoco es brasilero me parece, el cual me pasó clave para que lo juguemos. Yo en su momento habré jugado la demo, estoy casi seguro que hace como dos años atrás más o menos, había jugado una demo en algún Steamnet Fest. Esto no es Steamnet Fest señores, esto es la versión 1.0 que va a salir de este jueguito, y ya les digo cuándo, no les voy a mentir. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Gente, el 14 de febrero, yo estoy publicando este video el lunes supuestamente, 12, así que dentro de dos días, gente, van a tener este video, este juego disponible en Steam. Bueno, saqué de pantalla los agradecimientos, una vez más, gracias a todos los miembros, vamos a darle de lleno, nos vamos a meter en este juego. Vamos a darle de comenzar, gente. Y está en español, en español, está. Juego, juego en español, bienvenido sea, Roglic español. Por turnos, tírenmelo a la cara. Presiona un botón para omitir la introducción, no me interesa. Han pasado 100 años, puede estar en español, si no, si lo hubiera omitido. Han pasado 100 años desde la última aparición del castillo maldito. Las historias de terror y muerte traídas por la fortaleza fueron en el pasado como cuentos populares, leyendas. Ahora, son una realidad que afecta al mundo, que está sin defensa nuevamente del poder del mal, ¿no? Excepto por el clan Anuro. O sea, nosotros supongo que también somos el clan Anuro, ¿no? Somos la rana del clan Anuro. A ver, a ver. Miren este pixel art, me vuelvo loco. Este, ok, acá tenemos... Supuestamente tengo que apuntar ahí. Salta a los objetivos con tu espada para causar daño. El punto objetivo y el salto, ¿no? Entonces, yo puedo... Acá tenemos los objetivos. En este caso, ¿qué quieren? Que vaya hasta acá, ¿no? Supongo. Ok, le acabo de ver el objetivo. Ahora, lo que va a buscar es que yo vuelva a ese objetivo. Para volver a ese objetivo, supongo que lo que necesito es... Claro, tengo que tener visión para llegar ahí. Entonces, por ejemplo, me vuelvo para acá. Me voy para acá. Me voy para acá. Y me voy para acá. Ok. Entonces, ahora, después, tengo que venirme... Tengo que venir acá, acá. Acá y acá. Obviamente, que me imagino que vamos a tener cierta cantidad de saltos que podemos hacer antes de que nos caiga la lluvia de balas sobre la cabeza. Y eso va a ser lo que tengamos que optimizar. Optimizar y pensar la ruta más óptima para poder llegar hasta los enemigos. Muy bien. Ok, tengo que seguir saltando. Pum, saltamos ahí. Mirá, lo dibujito de la ranita me gusta. ¿Por qué no puedo saltar hasta ahí directamente? No me deja, mirá. No me permite ese salto. Solamente me permite ese salto de acá. Ok. Se ve que la distancia que puedes saltar seguramente será parte de las mejoras que puedes tener, ¿no? Ahí sí puedo ir. ¿Cómo llego hasta ahí? Tira... Ah, tira tu espada sobre los objetivos para destruirla. ¿Puedo tirar la espada también? O sea, por ejemplo, ahí no tengo dónde agarrarme. Pero puedo tirar la espada. Uy, Dios, esto me va a volar la cabeza, amigo. Tira tu espada sobre los objetivos. Tengo que supuestamente pasar a buscarla de vuelta. ¿Cuándo vuelve la espada a mí? No sé cómo hice para que vuelva la espada. Es en X cantidad de turnos que debe devolver la espada. Me parece que es por cada salto que te devuelve la espada. Me voy a ir ahí y la voy a lanzar acá, ¿no? Ah. Si pasas a buscarla, la agarrás y si no, te vuelve a vos de alguna forma. Ahora después vamos a ver eso porque no está muy aclarado. Entiendo que tengo que irme para ahí, ¿no? Ok, está bueno para familiarizarse esto. Más o menos de cuáles pueden ser los saltos. Listo. Ay, Dios, esto va a ser difícil. No creo que sea fácil para Uker este juego, ¿eh? A pesar de que sea por turnos. Ah, me tenía que tirar, perfecto. Creando mapa. Prepárense ahora. Prepárense. Prepárense para Uker. Sótano del castillo. Muy bien, vamos a ir subiendo, supuestamente. Ok, acá arriba tenemos un mapita. Este mapita lo podemos poner acá directamente. Y vamos a tener como de mazmorra en mazmorra. Vamos a ir pasando supuestamente. Acá están las puertas. Están las tres puertas. Esto no sé qué es. Me lastimaré si voy ahí. Probablemente. No, es como que si fuera con tornillos. Si fuera como de acero. Ok, bueno, nos vamos a mover acá. ¿Puedo ir para abajo? ¿Puedo ir para cualquier dirección? Tengo que elegir básicamente a cuál ir. Pero en realidad no puedo ir a cualquiera. Ah, sí puedo ir a cualquiera. Porque puedo ir ahí. Acá, acá. Y ahora me puedo ir acá. Pumba. Supuestamente. ¿No puedo pasar por acá? ¿Por qué no puedo ir acá? Abrir. Acá tampoco. ¿Y acá? La pregunta es ¿Cómo abro la puerta, gente? Porque debería... Ah, muy bien. Gracias. Es con la barra espaciadora. Bien, nos vamos al primer combate. Primero voy a pasar por este. Y le pego. Le pegué al otro también. ¿Me comí daño o no? Los maté. Perfecto. Y ahora supuestamente los voy a matar porque me voy a tirar encima. Metí un combo de tres. Listo. Los maté. Cuando se se... Tenés tiempo combo también. Uf, espectacular. Ok. Vamos a saltar de acá para acá. Vamos a saltar por acá. Vamos a saltar por acá. Vamos a saltar por acá. Por acá. Y me voy a ir por ahí y abro la puerta. Listo. Perfecto. Pará. Si uso la barra en un lugar que no es puerta, me gustaría saber acá. Primero le voy a dar al bichito este. La barra. Ah, esto. ¿Podés usar la barra también para dochear? Miércoles. Estos se van a ir moviendo. Este va a ejecutar un ataque. Quiero ver qué es lo que va a hacer. Me voy a quedar protegido por ahora. Voy a ir acá para prepararme para este. Claro. Este quiso atacar, pero no estábamos en visión. Ahí vamos y lo reventamos. Todos evidentemente tienen uno de vida. Por eso no tienen barra de vida tampoco. Nosotros tenemos 10 de barra de vida acá. Bien. Este va a querer atacar en algún momento. Pero solamente si tiene visión de nosotros. En este momento la va a tener. Me acaba de pegar porque acabo de llegar al peor lugar posible. Entonces ahora sí lo atravieso y le pego. O sea, llegué ahí y el fulano estaba acá. O sea, mala suerte. Tengo una puerta. Acá tengo más enemigos. Pero esto tiene pinta de que va a ser un boss. Eso que está acá. Entonces probablemente yo quiera primero empezar a... Empezar a explorar un poquito más. Ok. Estos me quieren atacar. La pregunta del millón es... No puedo atacar a los dos al mismo tiempo. Si yo me caigo ahí... A este lo voy a matar, pero a este no. Igual el que me va a atacar es ese solamente. Entonces... Le pego. Le pego. Perfecto. Los que atacan son los únicos que están marcados. Nada más. Este me va a querer atacar, pero mucho no puede hacer. Así que me voy a ir para acá. Acá lo voy a reventar a este. Acá voy a ir para acá. Voy para acá. No llego ahí, ¿eh? Ahora sí, pero te voy a matar antes. Pumba. Listo. Destruido. Voy a seguir avanzando por este lado. Abrimos la puerta. Muy bien. Hay una bomba ahí. Esa bomba tiene toda la pinta de que va a explotar en mil pedazos y no debería ir ahí. O sea, tendría que lanzarle... Estos pichoncitos están muy enojados. Ok. ¿Me puedo ir de acá, señores? Gracias. La bomba va a explotar. Ah, la bomba es un enemigo también. Ok. Ah, este me disparó. Porque estaba en rango. Vengo para acá. Esto también dispara, ¿eh? Esto no es una bomba. Esto dispara. Eh, ok. Puedo venir acá. Puedo pegarle acá. Puedo pegarle a este. Metí combo. Te tiro la espada, ¿puedo? Muy bien. Metí combo de tres. Tendría que pasar a buscar la espada. Ahí está. Tengo un pichón de este lado. Lo destrozamos. Voy para arriba. ¿Esto qué es? No tengo ni idea. Pero voy para acá. Voy para acá. Voy para acá, lo reviento. Voy para acá. ¿Para acá? Para acá. Esto. A tu casa. Para acá arriba hay algo, ¿eh? Así que vamos a ver qué es lo que hay. Ah, está cerrada la puerta. Eso es lo que nos están diciendo. Seguramente hay que ganarle al boss. Listo. Hay que ganarle al boss para poder abrir esta puerta que es la salida. Listo. Ya está. Comprendido. Comprendido cuál es la gracia. Perfecto. Vamos para acá abajo que nos fuimos. Y después vamos a ir al boss. ¿Cuándo tengo bebida? Entonces no recupere vida. 9 de 10. Me perdí esa vida tontamente porque apunté mal. Este me va a querer disparar. O sea, me va a tirar una bala ahora. Pero primero yo voy a querer pegarte a vos. Me tengo que proteger de esa bala que va a venir hacia mí. Ahí. Uy, ese pichón va a explotar en mil pedazos y va a pegar. ¿Pero qué? ¿Solamente en esa área o voy a disparar? Ok. Reventemos al pichón. Excelente. Este me va a disparar ahora y va a ser un problema. Listo. A este lo reviento. Perfecto. Me falta ese que está allá. No tenés cierta cantidad de turnos. Tenés simplemente el combo que haces más efectivo todo y debes ganar más puntos. Y ahora te mato. Muy bien. Ganado esta zona. Este es un cofre. Pero no. Estas son como adornos. Nada más. Puedo ir abajo. Puedo ir para acá. Y puedo ir para acá. Ahí está. Y acá abrimos la puerta. Vamos para acá. Vamos para acá. Y vos no me disparás. Uf. Esto se hace muy divertido. Viene para acá. Ay. Esa bala me va a pegar. Me voy para acá. La esquivo. Vamos para acá. Ese pichón va a explotar en mil pedazos. Pero tal vez no lo deje explotar. Ese va a querer disparar. Pero estoy en una buena posición. Dispárenme sin problema. Ese va a querer disparar. Con lo cual no voy a querer ir para ahí. Vuelvo supongo. El pichón ese lo puedo reventar. Vuelvo para acá. Tengo miedo de que ahí no llego a destruirlo. Ah pero este sí. Uno menos. Vuelvo para ahí. A ver si lo destruía. Si lo destruía. Voy para arriba. Y ahora te reviento vos. Ponga. A tu casa. Hay algo ahí. Una U. Vamos a ver que es eso. Así ya nos acostumbramos en los runs. Que nos da. Que es un juego de mazmorreo espectacular. ¿Qué es esto? Ah es para elegir un beneficio. Esto supongo que te da más tiempo para la espada. ¿No? Esto te da atracción de la espada. El tema es que los tenés que agarrar. Si o si. ¿No? A todo. Porque como que no tengo. Ah no mira. Acá ahora sí. Quiero agarrar este. Espada de imán. Agarra tu espada desde una pequeña distancia. Tira tu espada sin pasar un turno. Un giro debe ser un turno. O sea. Cuando tiras la espada. En realidad le estás dando el turno a los otros. Para que te disparen. Esto es tirar la espada libremente. Tiro libre justamente. AP de regeneración. Recupera una pequeña porción de AP. cuando estás en combate. ¿Qué es el AP? Es esta barra de acá. Pero ¿para qué me sirve? Yo creo que quiero la de la espada. Agarrarla ¿no? Y se agarra tu espada desde una pequeña distancia. O sea la puedo tirar y no necesariamente tengo que pasar por ahí. Sino que si paso por al lado tengo como un imán de espada. Listo. Está más claro imposible. Dame el imán de espada. Abra su mapa y. Ok. Acá tengo Ben. Tengo la reliquia ahí abajo. Y ahí tengo el mapa. El mapa es enorme. Mío. Este. Bueno. Ahora tendría que ir para abajo. Bueno. Pará. Me tengo que volver. Porque en realidad esto no tiene salida. Entonces me tengo que volver para ahí. Listo. Perfecto. Vámonos. Estoy acá. Ya fui a este lugar. ¿Este era el lugar en donde inicié todo? Sí. Es el lugar de inicio. Tengo el boss. Vamos a ir para acá abajo. Tengo ganas de acostumbrarme a varios combates antes de enfrentarme a un boss, ¿no? Ya la verdad. Qué grande la rana, ninja. Ok. Vamos para acá. Vamos para acá. Uy. Acá me van a pegar entre los dos. Así que me voy. Mato el bicho este. Esquivo. Acá va a venir una bala que va a pegarme acá a la cara, ¿no? Ah. Y estos pegan los dos al mismo tiempo. Estos pegan los dos al mismo tiempo. Me tengo que ir de acá, ¿eh? Esquivo bala. Ya se pone picante esto, ¿eh? Acá reviento a uno. Acá reviento al otro. Vamos a buscar a este. No sé si lo reviento a este. Le tiro esto. Ah. Acá tengo el imán, ¿ves? De la espada. No es muy grande. El área realmente era chica. No sé si me convenía tanto. Acá este lo reviento porque paso por ahí. Vamos a buscar a este. Y con este paso por encima también. Ok. Bueno, esto es justo en la puerta. Vámonos. Revelé 100% del mapa. Ah. Esto es todo el mapa. Esto es todo el mapa. Ok. Tengo que ir para arriba y después tengo que ir al boss y después salir por la otra sala y voy al próximo nivel. Ok. Bastante bien para nuestro primer run, ¿eh? Reviento a este. Vengo para acá. Reviento a este antes de que dispare. Vengo para acá. Y ahora se arriesga más, Zucker. Tira ahí. Tira ahí. Tira ahí. He metido un combazo. Esto no sé qué es. Esquivo. Ah, sé que cuando haces un combo te da tipo una esfera, ¿no? Puedo hacer la cronoesfera. Pero pará. ¿Qué hace la cronoesfera? Porque ahora tengo disponible esto, ¿no? Uy. La cronoesfera. Congela a los enemigos. Ok. 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 Hasta dos turnos, ¿ven? Pues esto es el AP que tenemos para usar la definitiva. La definitiva es que en esta área están todos congelados. En este círculo quedan los enemigos congelados. Está bueno. Está bueno que no te lo sirva en todo el mandaje y que lo vayas aprendiendo a medida que vas haciendo los runs. Que lo vamos a entender también por la cantidad de juego de este estilo que jugamos, ¿no? No de este estilo en particular así, porque me gusta esto, ¿eh? Porque al final es como si fuera uno de tiempo real, pero yo hago turnos para la gente con capacidades distintas como yo. Ok. Vamos con este combate y después de esto ya nos vamos para arriba y nos vamos contra el boss directamente, ¿no? Porque acá voy a ir acá arriba cuando se habilite esta puerta. Voy a ir a donde empecé todo. Este va a explotar en esta área y yo voy a querer estar lejos. Este me va a disparar una bala, con lo cual lo voy a querer esquivar. Me voy a venir para este lado. Este explota en mil pedazos. Este explota. Me van a disparar. Lo esquivo por acá. Probablemente quiera ir a atacar a este que está acá arriba. Te moriste. Quiero ir ahí, así después puedo atacar al bicho por acá. Muy bien. Estoy complicadísimo. Me salvé. Vamos a buscar a este de acá. Después de que me dispare. Vamos, estamos a este. Vuelvo para acá y lo mato a este. Eso, hooker. Tenés que ir para arriba. Tenés que ir para arriba, hooker. Ahí va. Puerta. Nah, es espectacular. Compro 100% el juego. Me encanta un montón. Agreguen gente, agreguen la lista de SEA2 que está piola. Está bueno el juego. Sé que les gusta. Si llegaron hasta acá, les gusta el juego. Agreguen la lista de SEA2. Y fíjense si en algún momento está en promoción o algo. Le ayudo un montón al desarrollador, ¿sí? Este, sumarlo para mostrarlo en el algoritmo. Esa salvaje selva infinita de juegos que hay ahí en Steam. Este, le sirve un montón de que tenga wishlist, ¿sí? Habla favorablemente al algoritmo de Steam. Ok. Estoy, necesito irme para acá a la derecha, ¿no? Básicamente. O sea, no hay mucha vuelta. Ya todos estos niveles los limpie. Acá me tengo que ir para arriba. Ok, 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 ok. Listo. Y ahora para la derecha. Estoy acá. Listo. Ok, nos vamos al boss. Nos vamos al boss. A ver, ¿cuál es tu gracia a vos? Acá estás. Te voy a tirar la espada, supongo. Uf. Tuve la suerte. Necesito ir a buscar mi espadita. De vuelta. Le tiro la espadita a usted. Muy bien. Me voy para ahí. Esquivadísimo. Me voy para acá. Este va a tirar una lluvia de balas o de enemigos. Necesito una cronosfera. ¿La puedo usar? No, no la puedo usar todavía. Me quiero matar. No sé cómo me voy a esquivar esto. No sé si acá esquivo. Literalmente. No esquivaba. Vamos para acá. A este sí le pego. Vuelvo para acá. Voy para acá. A este lo reviento y de paso me protejo. Vuelvo para acá. Vengo para acá. Ahora le voy a pegar al boss este. Le dolió. Le dolió. Sacó gente nueva. Esto me da P. Para poder mejorar mi cronosfera. Es probable que quiera ir acá. Te disparo esto. Pero vas a disparar la lluvia de balas. Y eso puede ser un problema. Yo en realidad me voy a querer ir de acá. Porque ya viene tu lluvia de balas. Vengo para acá. Este me va a querer disparar. Mi caigo me levanto. Me quiero proteger acá. Pero este me va a disparar. Entonces probablemente. Yo quiero ir acá. Sí. Hay mucha gente. Eso me molesta bastante. No llego a matar al pichoncito este. Pero podría tirarle una espada. ¿Dónde quedó la espada, amigo? ¿La espada? Ah, porque estaba cerca. ¿Le pude pegar directamente con la espada? Ah, no sabía eso. Ah, claro. La lancé. Pero estaba tan cerca que estaba dentro del radio de atracción. Y por eso la recuperé. Esto. Clarísimo. ¿What? Estoy esquivando nada más hasta ahora. ¿Eh? Pego. Le pego el espadazo. Pero estoy cerca del rango de atracción. Perfecto. Vengo para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Le pego el espadazo. El espadazo se lo pegué literalmente a esto. Me voy a tener que mover. Gasto un turno. Recuerden que ellos disparan cuando vos usas el espadazo. Tiro el espadazo. Le pego al bicho. Esquivo la bala. Necesito recuperarlo. Le pego al bicho esto y recupero la espada. Excelente. Voy para acá arriba. Te tiro la espada. Recupero espada. Y me protejo acá de los disparos de este fulano. No tiene barra de vida, ¿no? El fulano. Tiro la espada hasta acá. Llega. Ah, no. Llega hasta cierto punto la espada nada más. Ahí es un buen lugar, ¿no? Uy, bien. Recupero espada. Me voy a disparar. Que dispare. No hay ningún problema. Apunta y dispara. Quiero ir acá. Vamos a reventar a este. Dale, amigo. En serio. Bien. Esquivado. Te tiro. No llega la espada. Pero sí, 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 yo. Y lo maté. Slugger. El primer roncito. Adentro. Abominaciones derrotadas. La habitación de guardias fue desbloqueada. Tengo que ir para arriba, ¿no? Sí. Tengo tres de vida. Me comí daño solo una vez. Bien. Ah, ¿esto qué era? Era para curarme y se me fue. Era para curarme y se me fue. Claramente. Una mosquita verde. ¿Qué era? Curación. Obvio. Este. Y se me fue. No lo pudo querer. Bueno, no la vi. No la vi. Pero seguro que me curaba con eso. Qué lástima. Bueno. Ya la próxima nos curaremos. Igual estoy con 7 y 10 de vida. No estamos nada mal, ¿eh? Es muy entretenido el jueguito, ¿eh? Altamente recomendable. Bueno, a ver. Tengo que ir para arriba. Ahí está. Se desbloqueó la puerta del guardián. ¿Qué significará la puerta del guardián? ¿Otro boss? O significará otra zona. Ah, ¿este era el boss? Este era el boss. Pifrog de maldito. Miércoles. Qué lástima que no me fui con el 100% de vida, ¿no? A ver cuál es tu gracia. ¿Qué haces? El otro era simplemente un elite. Este lo que pasa es que dispara fuertemente. Crea unos cronosferas congelando a todos los enemigos. Y balas para... Ok. Pero no sé si quería hacer una cronosfera en ese turno. Ok. Le volví a pegar. Pero dale. Te quiero pegar. ¿Por qué no le pude pegar ahí? Bueno, sí. Me disparó y me rompió al medio. Ahí le pego. Y tiene como un tiempo en el cual no le podés volver a pegar. Probablemente que era una cronosfera, ¿no? Ok. Me esquivé. Lo esquivé. Lo esquivé como un campeón. Vuelvo para acá. Vengo para acá. Y te voy a pegar ahora de vuelta. ¿Por qué me he volvido a disparar ahí? No me gustó que haya pasado eso. Vengo para ahí. Vengo para acá. Quiero volverte a pegar. Te voy a volver a pegar. Aunque me vas a pegar vos también. Me vas a pegar vos también. Claramente. Son dos contra tres de vida que tenés mío. Te voy a ganar a la larga. Ahora no te ganó nada. Miércoles. Y encima va tirando balas para atrás y para adelante. Ok. ¿Me puedo reubicar en una forma inteligente? Ahora te quería pegar en una forma inteligente. Uf. ¿Qué haces? Me protejo esto. El tema es que quedo re lejos. Claro. Bueno. Dispara tranquilo. Dispara para el otro lado. A ver si puedo pegarte. Ahí está. Esto te dolió. Me voy a querer ir de acá. Ahí viene. Uf. Ahí el bicho se fue para cualquier lado. Acá me sirve. Porque no me va a poder pegar. Ahí me sirve también. Acá también. Acá también. Ahora sí puedo festejar lo que antes había festejado de forma errónea. Ahora sí. El baile del triunfo. Che, está bueno el juego, ¿eh? No, y ahora se fue toda la miércoles. Porque de repente estamos en las alcantarillas drenadas. Y tengo tres de vida. Así que estoy al horno. Pero tengo la cronosfera. ¿Esto qué es? Las puertas de las alcantarillas. Ok, vamos por ahí. Completa el bioma 1. Me da el logro por completar el bioma 1. Vamos a matar el pichoncito este. Vamos para acá. Miércoles. Todos me quieren disparar. Vení para acá. Acá no estoy en rango de que este me mate. Uf. Acá viene una bala. Acá puedo pegarle a este. Perfecto. Acá puedo venir para acá. Vengo para acá. Le tiro la espada. La recupero. Vengo para acá. Vamos para acá arriba. A este le paro toda la cara. Así. Vengo para acá. Este es un grupo de pichoncitos. Mirá. Y este lo puedo reventar ahora, ¿no? Así. ¿Más enemigos? Acá metí un combo bastante interesante de dos enemigos. Ahí creo que estoy protegido. Venimos para acá. Venimos para acá. Vengo para acá y te reviento, ¿no? Listo. Puerta abierta. Tenemos que ir para la derecha, supongo. Bien. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Ok. Vengo para ahí. Acá le puedo pegar a los dos con la espada, ¿no? Ese me va a disparar. No me gusta nada. Pero le puedo tirar la espada de vuelta. Claro. Porque les pego cerca y tomo... Ah, no puedo agarrar nunca eso. Ah, sí. Ahí lo agarré. Tengo cronofera. Ese explota. Muy bien. A estos dos los puedo pegar al mismo tiempo. Pero no sé si llevo la bala. Ok. Reventado los dos y no me comí daño. Sigo con tres de vida desde que salí del boss, ¿eh? Listo. Le pego un espadazo. Este vas a tu casa. Vamos para abajo. La espada no tiene suficiente rango. Me muevo para acá. A este le podría pegar acá. Ahora. Vengo para acá. Para acá. A este le tiro la espada. La espada la recupero porque tengo lo de la atracción. Vamos a buscar a este que está acá. Dispara ahora que mucho no servís. Perfecto. Y ahora que te reviento. Vuelvo para acá y voy a ir a buscar a este que está acá arriba. No llego hasta ahí porque es demasiado rango. ¡Uf! Tengo una bala en la cara. Tengo una bala en la cara. ¿Puedo usar cronoesfera? Uso cronoesfera. Listo. Congelé la bala. Esto me va a permitir posicionarme mejor para partirle la cara al furiano este. Acá. Listo. Tengo que ir para abajo. Vamos a la puerta. Listo. Ya está. Ya estoy activo. Ya estoy. Qué bueno que está este juego. Ok. Para acá a la derecha tenía un beneficio. Entonces creo que me voy a ir. Pero no está la puerta abierta hasta que les ganás. Muy bien. Uno adentro. ¡Uy! Tengo una bala en la cara. ¡Olé! Vengo para acá de vuelta. Este es el que me va a querer disparar ahora. Y no puedo ir hasta ahí. Pero puedo tirarle una flecha. Es una espada, digo. Pego ahí. Pego acá. Espada. Metí combo de 4, amigo. Vengo por acá. Vamos por ahí. Te tiro espada. Y te mato. Listo. Está bueno que la espada en realidad tiene mucha más utilidad de lo que le estoy dando últimamente. O sea, siempre está dando la utilidad de tirarme yo como rana. Como rana ninja. Pero hay cosas que están muy piolas con la espada. Ok, acá tengo el beneficio. A ver qué beneficios tengo. Mostrame el primero. Vos qué sos. Rastreador de monstruos. Revela todas las alas de jefes para todos los biomas. O sea, te resuelve el mapa. No me interesa. Lo puedo explorar yo. Tire de ítems. AP orbs y vida. A usted a cada turno. ¿Qué? Los ítems de orbs de AP. ¿No? Para la habilidad. El tiempo ese de congelamiento. El criotiempo. Y la vida y orbs de vida. En cada turno. Hay un vórtice que los atrae. Directamente hacia nosotros en cada turno. Si sale uno, nos lo atrae en un vórtice hacia nosotros. Eso está bueno como por ejemplo para que no me lo coma. Para que no lo pase por alto. Porque tienen cierta cantidad de turnos. Eso está bastante bien. Excepto que esto que es. Espada anacrónica. La espada no se ve afectada por la cronosfera. O sea, la espada la puedes tirar en tiempo real. Cuando vos pones la cronosfera de tensión del tiempo. O sea, igual que vos. La espada sigue estando sin problema. Bueno, quiero esto. No está mal igual la espada. Porque en el tiempo cronosfera puedes matar a todo el mundo. O sea, con la espada. Porque ahí viene la espada. Bueno, a ver. Me voy a mover. Vamos a volver por donde vinimos. Y nos vamos a ir hacia la izquierda. Entiendo yo, ¿no? Ay, qué bueno que ahora me puedo mover más rápido. Porque ya me acostumbré al juego. Listo. Es raro. Porque uno no está acostumbrado a este estilo de juego. Entonces no está acostumbrado a los controles. Nada. Pero una vez que uno se acostumbra. Está espectacular. Listo. Uno menos. Mirá como escribe bala y le pego al mismo tiempo. Esa bala me puede complicar la vida. Con lo cual prefiero pegarle con la espada. La pregunta es a dónde voy a ir a parar ahora, ¿no? Me comí daño. Era obvio. Alguien se teletransportó también, ¿no? O a alguien no le pegué. Que es distinto. Uf. Metí un combo de tres divino, ¿eh? Lástima que me comí daño. El primer daño que me como en este bioma, ¿eh? Para la izquierda. Muy bien. Todavía no encontramos al boss. Mato uno de entrada. Me sané. Me sané por... Ah, porque debo haber usado el vórtice, ¿no? Debo haber usado el vórtice ese de acá. Porque debe haber saltado en el... En el enemigo debe haber saltado una mosquita de curación. Ah, lo que dispara esta gente, amigo. Esto lo tengo que matar rápidamente. Está muerto. Está muerto. Vamos esquivando, ¿eh? Eso, caro. Esquive vuelta. Tiro espada. Tengo una mosquita de curación, pero tengo un vórtice. Así que debería venir hacia mí. No, ahí claro. Dos por uno. No tenía que haber hecho ese movimiento ahí. Y reviento a este también. Perfecto. ¿Me puedo ir para arriba? Sí, probablemente. Vamos para arriba. Ok. Juegarlo, ¿eh? Me hice infinito. El apartado visual me hace acordar a... Ay, no me acuerdo del nombre del jugador. Bueno, se los debo. Ucker está grande y tiene problemas de memoria. Es Capcoven. Ah. No me acuerdo. Perdón. Ah, y si voy ahí me va a reventar este fulano. Qué lástima. Pero le puedo tirar espada a este. Y pasé el turno y este no me vio. No tenía visión mía para dispararme. Entonces ahora no dispara. Ah, la espada. La espada es muy útil, ¿eh? La espada es extremadamente útil. Porque aparte te conviene a veces para pasar el turno. Ok. ¿Qué? ¿A dónde puedo ir? Para la izquierda. Uy, ganar a ese monstruo ya sigue sacando el ogro, Zucker. Esto que era la puerta. O sea que el boss tiene que estar para acá abajo. Vamos a tener que buscar el boss allá abajo. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Te tiro un espadazo. Demasiadas balas, ¿no? Y este probablemente tenga rango para pegarme. Si tiro la espada. Y a este no lo puedo matar. Este perdería visión mía si voy acá. Este no. Este pierde visión. Pero a este seguramente lo puedo esquivar. Exacto. Uno menos. Dos menos. ¡Ah! No me gusta nada de este. Pero no sé si paso. Creo que no le hago daño. Y me va a pegar. No me puedo arriesgar porque creo que no le pego a ese. A ese sí. A este también. Vamos a buscar este de acá. Pegamos a este. Y me queda este pingüino de ahí abajo. Que es bastante duro ese pingüino. Pues son los que. Los que se van moviendo. Uf. Que mala posición. Que difícil que es pegarle a ese, ¿no? Ahora sí. Vos justo necesito bajar. Porque por ahí tengo la puerta cerrada. Necesito buscar el boss. ¿Tengo otra cosa más de estas? Ah. Tengo una segunda en el nivel. Mirá vos. Espectacular. Otro beneficio más voy a tener. ¿Dónde estoy parado? Acá arriba. Vamos por ahí. Ah. Ah, me salvé. Ojo que estos pingüinos de miércoles también. Estos redonditos de miércoles cabeza de pingüino. Te pegan un montón también. Uf. Demasiados tiros. Bien esquivado. Bien. Mato a este. Mato a este. Tiro espada ahí. Meto combo divino, ¿eh? Me encantó ese combo. Ah. A tu casa. Es que quiero ir para abajo. Acá. Justo. Perfecto. A ver. ¿Qué me das? Duración de la cronosfera aumentada. En dos turnos más. Ok. Agrega dos giros de invencibilidad después de recibir daño. Ok. Durante dos turnos no te pueden hacer daño después de que recibiste daño. Esto puede estar muy piola teniendo en cuenta que solamente tengo tres de vida. Eh. Tu cronosfera destruye las balas del enemigo. Eso es rotísimo. No. Esto está demasiado roto. Eso está. Eso está demasiado roto. Eh. Lo otro estaba bueno porque ganaba. Si me pegaban me hacían uno de daño y después no me volvían a hacer daño. Durante dos turnos más está bueno pero la cronosfera está muy rota. El tema es que necesitas AP para la cronosfera y la AP no lo estoy consiguiendo. Eso es un problema. Eh. Dame esto así. Y acá puedo matar a los dos. Excelente. Este me va a disparar fuerte. Fuertemente. Y no me va a gustar eso. Me protejo acá. ¿Le pego a este? Oh. Matame eso. Ah. Explota cuando lo matas. Lo tenés que matar con... No. No, no sabía. No lo conocía ese. Lo tenías que matar sí o sí con la... Y encima ahora qué hago. Y ahora me como daño de vuelta. Dos veces. Ah no. Porque tengo un turno de invencibilidad. ¿No? Igual me puedo ir acá. No. Pero acá también me va a llegar el tiro. El disparo. Ojo. O no. Bueno. Bien. Claro. Ese lo tenés que matar a distancia porque te tira... Explota una lluvia de balas cuando lo reventás. Qué bronca. Listo. Bien. ¿Qué pasa? Tengo el boss acá abajo. Listo. No, no el boss. El guardián de la llave, ¿no? Después el boss es el que entras a la habitación esa. No sé cuál es tu gracia. Así que yo no sé dónde te voy a esperar tampoco. Supongo que acá... Ok. Tirás lásers. Primera vez que te pego. Cuando te pego no hay ningún problema. Sacás bichos. Vengo para acá. Vengo para acá. Vengo para acá. No te da tiempo de maniobra, amigo. Acá estoy al horno, pero... Fuertemente al horno estoy bien. No, no, no. Ya estoy al horno. Porque este va a tirar el láser, sí o sí. Excepto que... Tiempo cronosfera. Ah, evité el disparo. Mirá. ¿Se lo puede cancelar? Cuando le pegás evitás el disparo. No había pasado eso antes. Me sané. No lo puedo creer. Ok. Los bichos a veces te sueltan vida. Voy otra vez. Ahora vamos a probar. Creo que me va a pegar el láser. No, le cancelás el disparo cuando le pegas. Excelente. Ay, por favor, que los bichos suelten... Me suelten vida. Ay, Dios. Ay, me sanó. Listo. Ese disparo, pero no sabía que tenía tanto rango. Ah. Ay, nos llevo hasta ahí. Ay, nos llevo hasta ahí. Movete, por favor. Zafo. Bien. Le pego. Todos salen disparando. Dale, en serio. Dale, tirame una sanación. Te lo pego, por favor. Sí, sí. Ha pedido. Ha pedido de Duker. La sanación esa. Este va a disparar el próximo turno. ¿No le puedo tirar la espada? No le hice nada. Le pegué directamente acá. No tenía visión. Ok. Este va a disparar. Que dispare. Fuuu. Ese puede ser un mal lugar o un muy buen lugar. Ahí le podría haber pegado, eh. A ver. Si la espada. Ahí la espada. Por ahí pega, eh. Sí. 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 Sí, señor. Y ahí tiró la mosquita. Que era la otra vez que no la pude agarrar. Pero la agarré porque tengo... Automáticamente porque tengo el vórtice. Tengo que agarrar la espada esa, eh. Muy bien. Y tengo que volver por la puerta donde viene. Increíble. Voy a ganar otro nivel. Y este. Este fue mucho mejor que en mi primer nivel, eh. Porque en este estuve todo el tiempo con 3 de vida. 2, 1. Jugué con 3 de vida máximo. Recién ahora 4 creo que es lo máximo que tuve de vida durante este nivel. Esto que quiere decir que, eh. Lo que... El que jugué mal fue el anterior. Pero bueno. Era la primera vez, ¿no? Puede pasar. A todos la primera vez. No hacemos las cosas como corresponde. Podemos tener errores. Para eso somos humanos y aprendemos de nuestros propios errores. El problema es cuando no aprendes de tus propios errores. Eso sí es un problema. Eh. Ok. Filosofía. Va por ahí. 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 Y va por ahí. Listo. Ya aprendimos a mudarnos también. Eh. Voy a la puerta del boss. Y es jugar contra el boss con tan poca vida. No está bueno. Pero tampoco está tan mal. Y por ahí nos podemos curar también. Bueno, a ver. ¿Cuál es tu gracia? Bestia. Mira lo que es el bicho. No sé cuál es tu gracia, amigo. Pero estás bastante lejos. Hay un montón de turnos hasta que disparás. Ok. Deja ese tipo de balas. Y ahora te pego por primera vez. Y ahora me va a alejar, obviamente. Supuestamente entro en rango de protección. Aunque te podría haber pegado de vuelta. Te puedo pegar dos veces. ¿Tardás mucho en disparar? Por eso tardás mucho en disparar. Estoy al horno. No tanto. Sí, estoy al horno. Esos lásers son durísimos. Estoy al horno. Y no tengo cronosfera. Sí la tengo. Déjame escaparme de acá. Por favor. No tengo que... Estoy muerto. excepto que estoy muerto ah que duro que es bestia bestia es un animal es muy difícil el boss ese ok y aquí está la progresión metajuego ¿no? ¿ya podés empezar con una mejora? la espada no se ha afectado por la cronosfera podés empezar ya con esa mejora y podés empezar el próximo rancito damas y caballegos el frog me encantó muchas gracias a todos los que aguantan el canal soportan el canal muchas gracias a ustedes que pueden dejar ese like gratis y decir un montón para difundir no solamente los juegos indie desarrolladores super indies y únicos como este que hizo el frog que realmente es un solo developer o sea que lo hizo uno solo y encima ganamos todos porque todos ganamos conocemos juegos nuevos nos entretenemos en este mundo y genial comunidad especial que tenemos de nuestros jueguitos indies yo feliz que el canal crezca ustedes felices de que consiguen juegos nuevos y tenemos estos videitos que nos dan ese momento de entretenimiento dentro de nuestro duro día y los desarrolladores ganan también al hacerse conocer sus juegos muchas gracias a todos los miembros muchas gracias a todos los que se pueden suscribir y dejar ese like como les dije y nos vamos a ver mañana con más juegos indies este juego está saliendo el día de los enamorados gente el 14 de febrero si no tenemos con quien pasar el día que mejor que jugarnos al frog en lanzamiento nos vemos la próxima adiós gracias a todos los miembros gracias a todos los miembros gracias a todos los miembros